Expo Lúdica Expo Lúdica intenta aglutinar todo el sector de desarrollo de videojuegos de la ciudad de La Plata. En principio unos 10 estudios de nuestra ciudad van a presentar sus videojuegos publicados y sus proyectos a publicar en un futuro próximo. Y bueno, desde la Subsecretaría de Desarrollo Económico perseguimos tres objetivos. El primero es el de alentar y sinergiar este ecosistema que tiene potencia dentro de nuestra ciudad. Vienen trabajando hace bastante tiempo y ya tienen buenos productos en el mercado. Como segundo objetivo es el de sensibilizar a una población joven que de pronto puede estar vislumbrando una futura ocupación y digamos alentar estas nuevas carreras con proyección en el futuro y a nivel mundial nos parece interesante. Sobre todo en una ciudad con talento y con universidades que pueden brindar formación cercana a este tipo. Y bueno, con el tercer objetivo o un efecto más colateral es el de brindar también una jornada atractiva para los más chicos en el final de las notaciones de julio. En primer lugar... Con el segundo equivalente... ...que podría pedir cuisita es decirles en la geografía王 noche, los tr stuffos eos… Que podría pedir o que ha 1080p tras sínt�uje ...es mmmm... ...es elimina.